Ha sido muy claro el deterioro de los derechos de las personas LGBT, pero sobre todo recientemente hubo crímenes en Venezuela, que son crímenes de odio, pero que pareciese que no tuviese esa declaración por parte de las autoridades. Entonces vamos a ver el video y nos enfocamos ahora en esta parte de la conversación. Muchísimas gracias. 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 America. America. Colombia. Brasil. Uruguay. Argentina. Chile. Es posible para una persona trans extranjera obtener a los fines internos el reconocimiento de su identidad de género y obtener entonces una célula o un DNI con el nombre y el sexo de identificación independientemente de cuál sea el sexo de algunos países. exigen que para este reconocimiento la persona no pueda obtener ese reconocimiento en el país de origen. Muy bien. Recientemente ocurrió que dos personas de Argentina y una persona desde Colombia me contactaron porque Argentina y Colombia enviaron sendos comunicaciones a la cancillería venezolana para que la cancillería identificara que Venezuela no es posible el cambio de nombre y en lugar de reconocerlo lo que dice es que hay una ley que es la ley orgánica de registro civil del cambio de nombre. Y que es posible perfectamente que si no lo hicieron estas personas es porque no le dio la gana cuando esta ley ha sido impedida su aplicación por parte de la dirección de registro civil del consejo nacional electoral y la dirección de registro civil que depende del consejo nacional electoral. y el tiempo que estaba en manos del tiempo que estaba en manos de un abogado. que señalaron que ese artículo 150 y pico de la ley no se aplicaría a las personas trans y hicieron instrucciones a los registros de no tramitar ninguna solicitud de ninguna persona trans. Entonces es importante que exportan inclusive la cancillería trans novia al tratar de impedir que esas personas puedan tener un poco más de dignidad en el país de acogida. Terrible porque solamente los países de acogida saben cómo se manifiesta el estado venezolano. Y entonces le piden informes también a expertos y expertas. Y las personas que decimos mira el estado venezolano miente descaradamente al afirmar esto. Y eso que dice no es verdad. Es una mentira pero es una mentira trans. Entonces así como no se investiga el crimen de las mujeres trans aquí en Caracas. Que por cierto hay otro elemento. Venezuela es el tercer hasta el 2017 aparece como el tercer país del mundo con mayor número de homicidios de personas trans. Y de dónde salían esas cifras básicamente de los los reportes que hacía la prensa. Ahora bien a partir del 2017 como cierran más de doscientos setenta medios de comunicación sobre todo en el interior no se tiene acceso a muchas veces a muchos de esos repos. Entonces tenemos muy poca información sobre crímenes de odio. Porque es de boca a oreja por un grupo de WhatsApp porque alguien de tal sitio tuvo conocimiento de que había ocurrido. Pero de haber pasado de ser el tercer país después de Brasil y Colombia el número absoluto de homicidios en contra de personas trans. Ahora no sabemos dónde estamos. Gracias. Estamos conversando con Tamara Adrián, abogada. Fue la primera diputada trans en el Parlamento venezolano, activista, profesora. Y ahora estamos conversando sobre esto, Tamara, porque la verdad es que es muy doloroso. Cuando uno ve que un tema que es de derechos humanos pues es difícil. No solamente no se aborda desde el Estado, sino que también la sociedad venezolana penaliza a las personas por su identidad y por su orientación sexual. Me gustaría que nos dijera qué balance tiene sobre esto, qué investigación han hecho. Y luego, Tamara, me gustaría que volviésemos a esa encuesta que mencionaste al principio de la respuesta anterior. ¿Cómo no? Fíjate que en un momento del cual matrimonio igualitario existe en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, uniones civiles, y se está discutiendo el matrimonio y uniones civiles registrables por vía judicial en Bolivia, donde encontramos que el reconocimiento de la identidad de las personas trans sin necesidad de operaciones genitales, sin requisitos patologizantes, por vía administrativa, sin presentación de ningún informe médico, psiquiátrico, psicológico de ningún tipo, existe en 16 estados de México, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile y en Bolivia, y hasta en Perú, donde no hay una ley, el Estado peruano ha venido utilizando abogados pro bono y aproximadamente el 5 o el 6% de las personas trans han logrado judicialmente el cambio de su identidad en Lima y en Callao. Hay una política pública de inclusión, por ejemplo, de personas trans en el ámbito de salud, y más de 5.000 personas tienen acceso a hormonas gratuitas y a tratamientos gratuitos en el sistema de salud de ese país. Entonces tenemos una situación terrible, porque en Venezuela simplemente las personas LGBT están fuera del ámbito, del radar de cualquier política pública, de cualquier ley o de cualquier educación. Entonces, cuando no hay leyes, no hay política pública y no hay educación, se produce una sociedad distópica. Lo que estamos viendo en el ámbito general con el coqui o con lo que está pasando en el Estado público. Pero en este caso, con relación a las personas LGBT. La sociedad se degrada desde el punto de vista de su organización. Entonces, fíjate qué sucede en estas condiciones. En esos países se han hecho recientemente estudios ya de opinión de cuál es el grado de aceptación de los derechos igualitarios. ¿Por qué? Porque de eso dependen las acciones públicas. Es decir, dependen las políticas públicas y la educación que tiene que ser implementada para cambiar el imaginario colectivo. Esa es la labor luego de las leyes de igualdad. Entonces, ha parecido que, y esto es una buena noticia, que las personas que están en contra son muy pocas. Están en contra de los derechos igualitarios en Argentina alrededor del 20%, un poquito menos del 20%. En otros países aumenta al 25%, 30%, 35%. Pero no pasa al 35%. Esto quiere decir que o el 80% o el 65% de la población están a favor de la igualdad. Y que esos grupos muy vocales, que hacen mucha laraca del odio, son muy odios. Aquellos grupos que probablemente también sean racistas, que probablemente también sean misóginos, que probablemente también sean xenófobos y sean los que postean los mensajes xenófobos en contra de los venezolanos por aquí o por allá. Por lo menos. Y si nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que si la sociedad venezolana no es diferente de la colombiana, de la ecuatoriana, de la mexicana o de la cataricencia o de la brasilera, la situación en Venezuela, aunque no tenemos ciencias. Debe ser similar. Claro, gracias. Tamara, y volviendo a esa encuesta que mencionaste en la pregunta anterior, ¿qué otros datos arrojó esa encuesta? Bueno, la encuesta completa la pueden bajar de la página academia.edu y está condensada en un libro que escribí en el 2020 que se llama Para dejar de ser fantasmas. En academia.edu es gratuita el libro de casi 400 años. ¿Qué hallazgos importantes y terribles encontré? El primero de ellos, y te voy a hablar de los hallazgos que fueron en contra de la opinión que yo tenía, en contra de la idea preconcebida que yo tenía. Cuando pregunto sobre el tema de agresiones verbales, abusos y agresiones físicas dentro de las familias, encuentro que más del 70% de las personas han sufrido este tipo de abusos. El tema del abuso físico es un poco menos, pero el verbal y el acoso sí es muy usual. Y me encuentro con un hallazgo que va contra de mi creencia que venía antes, y es que el principal agresor es una agresora, es la madre, con el más del 60% de los casos. Lo segundo que pregunto es el tema del acoso en los colegios y en liceos. Y resulta algo terrible. Los principales agresores no son los alumnos, son los profesores y la jerarquía de los colegios, que además no toma acciones para controlar y hacer del colegio o liceo un espacio seguro para esos alumnos LGBT. Pero además encuentro otro hallazgo que está interrelacionado, que es la intención de suicidio. Está bien, 80% de los hombres trans, es decir, de mujer a hombre. 68% de las mujeres trans, es decir, de hombre a mujer. Alrededor del 60% de los hombres gay. Y un poquito menos, alrededor del 50% de las mujeres leviadas. Habían considerado el suicidio por el acoso en colegios y liceos. 41% de ellos habían intentado efectivamente suicidarse. Pero sobrevivieron porque no hubieran podido responder la encuesta. Pero eso es terrible. Eso es uno de los hallazgos más duros. Ahora bien, ese hallazgo está perfectamente en concordancia con el hallazgo que recientemente en los Estados Unidos encuentra de Williams Institute. En aquellos estados donde no se estaba protegiendo, en este caso las personas trans. Y al que hizo más recientemente, hace cinco días, lo acaba de poner en su página web, la UNESCO. Sobre el grado de bullying y homofobia y discriminación en colegios y en liceos en cuatro países de América Latina. Donde no hay derechos de iguales, como en Venezuela. En Venezuela no hay política pública de inclusión educativa. Para que las personas LGBT puedan estudiar en situaciones de no discriminación. No hay política pública laboral. Ayer aprobó Argentina una ley que ya existía en Uruguay, que es una ley de cupo trans. Para que las personas trans puedan acceder a un trabajo digno, en este caso, en el sector público. Estableció una cuota del 1% de los funcionarios públicos para las personas trans. ¿Por qué? Porque históricamente, en el caso de las mujeres trans, 95% nunca han tenido un empleo formal. Y en el caso de los hombres trans, 60% a 65% nunca han tenido un empleo formal. O sea que el tema de la exclusión laboral es un problema que debe ser enfrentado a través de una política pública de inclusión. Son cosas de las cuales no hemos hablado aquí. Y si contamos con los objetivos del desarrollo sustentable como base, nos damos cuenta de que el paradigma de los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible es que nadie se ha dejado atrás. Entonces, cuando se trata de grupos vulnerables, es de ver positivo de los estados, ver cuáles son las barreras legales, sociales, económicas, políticas, culturales, educativas, laborales, de salud, que impiden a una persona perteneciente a esos grupos que pueda desarrollar su plena potencialidad como persona. Estamos en un grado de atraso absoluto con relación a toda la región latinoamericana, con excepción quizás de Paraguay, donde estamos más o menos igual, y con algunos países de América Central, donde no hay tampoco derecho. Gracias, Tamara. Bueno, ya para el cierre de esta conversación, esos datos son... O sea, compartirlos, porque bueno, de esa investigación ya tiene tiempo, pero compartirlo y hablarlo en este espacio públicamente, yo tengo que decir que a mí me genera muchísimo dolor, porque lo primero que uno dice, si nosotros sabemos de la discriminación hacia las mujeres, pues la discriminación hacia la población LGTB, tiene otros añadidos, además es como son capas de discriminación, y uno se pregunta cómo un niño o una niña que empieza a verse a sí mismo como diferente o sentirse diferente, pues termina expuesto a toda esta situación. Yo he hablado con muchísimas personas y siempre me refieren, pues, que han hablado contigo sobre cómo manejar este tipo, su situación. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que nos están escuchando, a los padres y a las madres, a las madres que nos están escuchando y que tienen algunos de sus familiares, hijos o hijas trans? Mira, nadie quiere ser una persona LGTB, no tiene ninguna ventaja. A veces a mí me preguntan, me dicen, es que tú hiciste lo que tú quisiste. Yo le dije no. Yo hice lo que tuve que hacer, pero no hubiera querido tener que hacer. Porque ser gay o lesbiana o bisexual o trans en una sociedad que es heteronormativa, es decir, que impone la heterosexualidad como regla, y cisnormativa en el sentido de que pretende asociar los comportamientos exclusivamente a la genitalidad. Pues es muy difícil y, en consecuencia, es en sí un destino que te obliga a ti a entenderlo desde muy temprano hasta a racionalizarlo y a cuestionarlo, es decir, aceptarlo en el fondo. El hecho de que tú eres una persona diferente. También pienso yo que puede ser cualquier otra persona que sea distinta. Porque no hay mayorías, simplemente todos somos partes de minorías. Hay unos que son más grandes, otros que son pequeños, unos tienen cáncer, otros tienen un problema de salud, otros son abogados, otros son... Cada vez que se forman parte de una minoría o de muchas minorías. El problema es cuando esas minorías no tienen iguales de ellos. El problema es cuando esas minorías son discriminadas. Eso puede ser el prejuicio racial, eso puede ser el prejuicio religioso, eso puede ser el prejuicio de género en contra de las mujeres, el prejuicio de género también en contra de la población LGBTI, o por el origen nacional, la xenofobia no es distinta. Y otros prejuicios. Entonces, frente a eso, lo primero que yo le digo a los padres, tú no has hecho nada mal. ¿De quién somos hijas e hijos hasta ahora? Las personas de LGBT y hermanos y hermanas, bueno, de aquellas personas que son heterosexuales o son cisgéneros. Fuimos a los mismos colegios, estuvimos en las mismas casas, teníamos el mismo padre y la misma madre muchas veces, teníamos la misma educación, comíamos la misma comida. Pero supimos, muy temprano, que éramos diferentes. Entonces, lo primero que hay que acallar ese sentido de culpabilidad que muchos padres y madres tienen. No, no hiciste nada mal. Es, por forma parte del desarrollo natural, de la variedad natural de los seres humanos. Eso existe también en el mundo animal, por cierto. Y, en segundo lugar, hay que acompañar. De verdad, con amor y no con odio. Yo siempre digo que aquellas personas que expulsan a hijos e hijas de sus hogares, después hablan de amor. Cuando, en realidad, lo que tenían era un odio profundo. O era una mentira absoluta, ese amor. Si no se acompaña, si no se ayuda, pues, probablemente, el camino sea mucho más difícil. Por eso es que yo admiro tanto a padres y madres, por ejemplo, de niñas y niños trans, que han acompañado en ese proceso. Desde muy temprano, niños y niños trans no necesitan ningún tratamiento médico, ni nada. Lo único que necesitan es que se les deje libre para ser quienes son, quienes no regresan. Pero no hay nada que tú puedas hacer si no hay regreso. No hay nada que tú puedas hacer si el camino es trans. En esta situación, informarse, buscar ayuda, sobre todo padres y madres de niños y niñas trans y LGBT, buscar ayuda, porque de ayuda de profesionales calificados, con la finalidad de que puedan evitar las consecuencias. Puede ser el suicidio, puede ser la excepción, puede ser el odio. Bueno, muchísimas gracias, Tamara, por esta conversación. Quería, para el cierre me dijeras también el balance, porque también lo estuve viendo por allá, de analizar el impacto diferenciado que ha tenido la emergencia humanitaria en Venezuela, en la población LGBT, si tienes esa información. Tenemos poca información hasta ahora. Quisimos visibilizarlo y quisimos hacerlo. La información la han venido produciendo algunos compañeros, compañeros y compañeres de otras organizaciones en América Latina. Y se está comenzando a tratar de hacer algo a través de algunas organizaciones. Pero, efectivamente, cuando no se tienen derechos a nada, y particularmente es la población trans la que está más expuesta en esto, por la falta de identidad, por la falta de un trabajo digno, por la falta de capacidad de acumular suficiente para alimentarse. Entonces, el impacto que ha habido sobre la pobreza, por ejemplo, mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, no porque les da la gana, sino porque encuentran a otros trabajos. Quisiera que aquellas personas que se rasgan las vestiduras y dicen cosas muy feas, que me cuenten cuántas de entre estas personas que, por ejemplo, tienen una empresa, han pensado en contratar a una persona trans para cualquier posición, y a darles trabajo, una oportunidad de trabajo. Probablemente haya un silencio terrible, como cuando Jesús preguntó el que esté libre de pecado, que tiene la primera medida. Entonces, en esas condiciones, sobre todo es la población trans la que más ha sufrido de hambre y de pérdida de hogar en estas condiciones de pandemia. El resto, la población de lesbianas e bisexuales, eventualmente ha tenido un impacto, si se quiere, un poco inferior, diferenciado, pero que en algunos casos, por el tema de haber sido expulsada y expulsada de hogar, puede haber sido también importante. Eso es lo que tenemos acá ahora. Bueno, muchísimas gracias, profe. Nos despedimos de este con la luz. De verdad, deseando y buscando que haya muchísimas más oportunidades para que estos temas puedan ser expuestos, para que se puedan generar conversación. Muchísimas gracias, Tamara, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, Luznael, y al concurso de luz. Muchísimas gracias a ti, Luznael, y al concurso de luz. Luznael, y al concurso de luz.